ahora me encontré con tres árboles más, mira esa hermosura son los árboles de la cereza esta es su época, estamos en abril casi finalizando y mira esta hermosura, es un regalo para los ojos y está junto a una iglesia ortodoxa es bellísimo, bueno hago todos estos vídeos para que me conozcas, para que conozcas Hamburgo y obviamente para que te suscribas, para que me hagas un comentario que te parecen y lo hago muy feliz, así que me encantaría un comentario para que alientes este trabajo que lo estoy haciendo ahora bajo la lluvia fíjense